En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela... Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos hermanos. Como ven, aquí estamos, hermano Dennis y yo, para hacer este estudio de la lección. Amén. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad, este privilegio que nos concede. En ausencia del Pastor Orlando, pues, hemos tomado en este estudio. Nos ha delegado el Pastor esta oportunidad y aquí estamos, pues, para servir al Señor. Amén. Estamos estudiando, como ustedes han notado, pues, unas lecciones muy importantes y muy delicadas estos últimos tiempos, estos últimos días. Estas lecciones que llegan por título los mayordomos de los últimos días, pues, nos, nos, este, pone una gran responsabilidad de realmente lo que el pueblo de Dios necesita llegar a ser. Amén. Y, pues, vamos a tener el estudio en algunos días de esta semana. Mi hermano Dennis y yo estamos muy contentos de saludarles a todos ustedes y de invitarles y irles invitando a que no dejen de escuchar estos estudios y compartirlos por los medios de comunicación. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de usar estos medios, ¿no?, para que la palabra del Señor llegue a muchos lugares. Y tanto nosotros como ustedes, pues, tenemos una parte importante en que el mundo conozca la verdad. Amén. Así es que agradecemos a todos nuestros hermanos que hacen posible esto y que igual siguen sosteniendo este ministerio por la gracia de Dios, pero también con las ofrendas, las donaciones que hacen. Como ven, este es un ministerio que se ha puesto a trabajar en la obra del Señor, predicando el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Entonces, la iglesia de venimiento de los tres ángeles, pues, entiende la misión y aquí estamos entonces, pues, trabajando. No solamente a través de estos medios de internet, sino también a través de los canales de televisión. ¿Quién iba a pensar que un ministerio independiente pudiera aquí en el área de Dallas levantarse y poder abrir cuatro canales para compartir, la verdad, a muchos en el área de Houston, en el área de Dallas, Texas, San Antonio y Austin. Ciudades muy importantes de aquí del estado de Texas, pues, están siendo, pues, este, alumbradas con esta, la luz de la palabra de Dios. Amén. Y, pues, también el ministerio sigue adelante. Como ustedes sabrán, pues, el ministerio de la iglesia de venimiento, pues, está trabajando duro también en cuanto a la salud. El ministerio de vida y salud, que sí ha abierto en el área de Chéper, pues, en la ciudad de Chéper, pues, está trabajando. Los hermanos allí, pues, están también atendiendo a los enfermos. Y, de una manera y de otra, este ministerio sigue adelante. Esperamos que, sabemos que muy pronto el tiempo viene y que no podemos hacer nada. Así es. Pero, mientras se puede, como dice la palabra del Señor, trabajemos mientras viene de día, porque vendrá la noche cuando nadie puede obrar. Y, bueno, un saludo para todos ustedes. Ustedes ya, muchos ya me conocen. Soy el hermano José Lito Rentería. Y, pues, un gusto saludarles. Aquí tenemos también a mi hermano Dennis. ¿Cómo están, hermano Dennis? Muy bien, hermano José Lito. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde los estén escuchando nuestros hermanos. Así es que, para ustedes también les deseamos una bendición de parte de nuestro Dios. Así es, hermanos, como decía mi hermano José Lito, vamos a estar estudiando esta lección muy interesante, en la cual sabemos que el título que trae la lección, ¿verdad?, como decía usted, Mayordomos de los últimos días. Esta lección nos está hablando acerca de, no solamente, hermano José Lito, de dinero, sino que está hablándonos con respecto a nuestro tiempo, cómo nosotros estamos haciendo uso del tiempo en esta ocasión, o en este tiempo de la historia de esta tierra, también viene acá hablándonos cómo nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿verdad?, si lo estamos haciendo, también para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Tanto como de los talentos y de los dones que Dios nos ha dado también. Exactamente, exactamente. Bien, este, que bueno, este, pues, hermanos, vamos a tomar este estudio con oración, y pidiendo que Dios sea con nosotros. Amén. Hermano Denis. Vamos a orar. Eterno y Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Así sea, así. Señor, aquí estamos ante su presencia en esta hora, para dar inicio, Señor, al estudio de la lección de Escuela Sabática, en esta hora de este día, Señor. Señor, queremos pedir, oh Padre, la dirección de su Espíritu Santo. Queremos rogarle, oh Dios, que usted sea el que abra nuestros entendimientos, tanto de nosotros, como de nuestros hermanos oyentes, televidentes, y en cualquier parte que nos estén escuchando, oh Dios, o mirando. Padre, ábranos nuestro entendimiento. Queremos, Señor, ser guiados y dirigidos por usted, y hacer su voluntad en esta tierra. Por favor, rogamos que nos limpie de toda iniquidad, y que nuestro pensamiento y nuestra boca sea, Señor, solamente dirigida por usted, para honrar y glorificar el Santo, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Jesús. Gracias, Padre. Con esa esperanza y con esa bendita confianza nos levantaremos, y así, oh Dios, úsenos, y que su nombre sea exaltado, honrado y glorificado. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el estudio, el título del Estudio General de la Semana, lleva estas palabras como título, y dice de esta manera, Tesoros en el Cielo. Hermanos, creo que es muy necesario que nosotros, como pueblo de Dios, nos autoexaminemos a sí mismos, y veamos dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde estamos haciendo nuestro tesoro? Ya la Escritura nos va a decir dónde debemos hacerlo y dónde no debemos hacerlo. Exactamente. Y digo esto, hermanos, porque no hay tiempo que perder. No queda mucho tiempo. Desde hace más de 178 años, este viejo planeta está esperando el regreso de Cristo en las nubes del cielo. Así es. ¿Dónde debería fijarse nuestra atención, entonces? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas de arriba? Estamos viviendo las últimas horas de tiempo que queda para este planeta. Nuestra vista debe estar fijada en la canadá celestial. Amén. Y en cómo prepararnos a nosotros mismos, y cómo ayudar a otros a prepararse para que también estén allí. Amén. Por eso, hermanos, debemos nosotros ser buenos mayordomos de estos últimos días. Debemos muy bien tomar ese papel de mayordomos, porque no sé cómo podemos entender que Dios nos ha puesto como mayordomos, de sus grandes verdades. Amén. Mayordomos de los bienes que nos da. ¿Cómo los estamos usando? Si nuestra mira está puesta en las cosas de arriba, pues creo que debemos dar un uso sabio de las cosas que Dios nos concede, que podamos, el privilegio que nos concede de poder tener bienes. Así es. No seamos como el joven rico que un día se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué bien haré para hacer la vida eterna? Pretendría haber guardado los diez mandamientos, pero había una cosa que le faltaba. La Escritura dice que entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y délo a los pobres. En otras palabras, deja de hacer tesoros en la tierra y haz tesoros en el cielo. Hermanos, quisiera, a manera de pregunta, decir, ¿dónde estamos acumulando un tesoro en el cielo? O como el joven rico, podríamos estar aguardando exteriormente los diez mandamientos, pero nos falta un servicio de corazón para el Maestro. Cuando nosotros le decimos al Señor, te doy toda mi vida, te doy todo lo que soy, pues, hermanos, debemos cumplir ese propósito. Dios necesita personas y hombres que proclamen la advertencia al mundo, que está dormido, muerto en delitos y pecados, en desobediencia. Y para eso, hermanos, se requieren ofrendas, diezmos, donaciones, para que la obra del Señor siga adelante. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel, nos dice algo interesante, que por el cielo iba volando un ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa misión nos ha tocado a nosotros predicarla. Por eso, hermanos, bajo el título de Tesoros en el Cielo, ¿qué versículo encabeza, hermano Dennis, la lección de esta semana? Sí, vamos entonces al libro del Evangelio, el primer Evangelio del libro de Mateo. Mateo, capítulo 6 y versículo 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Leo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Hermanos queridos, ya se puede dar cuenta con los versículos que trae el título de la lección número 7 que estamos estudiando, ¿verdad? Tesoros en el cielo. Aquí nos está diciendo donde nosotros, donde usted y yo, debemos de hacer tesoros. Dice aquí la palabra de Dios, es bien clara, que nosotros, nuestro tesoro debe hacer en el cielo, donde la polía ni el orinco rompen, ni ladrones, tampoco pueden robar, dice la Escritura. Y dice ahí, termina diciendo el versículo, algo muy interesante, hermanos. Termina diciendo, porque donde esté vuestro corazón o vuestro tesoro, allí estará, ¿qué cosa? También dice vuestro corazón, o sea, vuestros pensamientos. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, quiere decir pensamiento. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en adquirir bienes y trabajar y hacer tanta cosa? Sí, es cierto. El dinero es un medio que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para vivir. Pero que nuestra prioridad no sea el dinero. Porque dice la palabra de Dios, termina diciendo, porque donde esté, dice vuestro tesoro, allí, dice, estará vuestro, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Hermanos, Dios nos manda a que nosotros, usted y yo, hagamos riquezas, que las hagamos en el cielo, que no en la tierra. Porque esto que está aquí en la tierra, todo, todas esas maravillas que nosotros, nuestros ojos pueden ver, un día van a desaparecer y van a terminar en cenizas. Así es. Nos llama la atención, la palabra del Señor, dice que no hagamos tesoros en la tierra. Porque en la tierra, ¿qué pasa? se apolilla y el orín lo corrompe. En otras palabras, de Dios sirve a tesorar riquezas. Está hablando, ¿qué significa un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es un conjunto de dinero o joyas o otros objetos de mucho valor reunidos y guardados en un sitio seguro. Eso es lo que significa tener un tesoro. Aquella persona que tiene un tesoro lo tiene bien escondido, solamente él sabe dónde. Exacto. La persona que tiene un tesoro hablando, porque aquí la escritura nos está hablando de cosas de valor. Un tesoro en el tiempo antiguo y hoy se conoce como un conjunto de joyas de oro, de plata, guardados en un lugar, en un sitio donde solamente esa persona conoce dónde está. Él tiene un tesoro. Bien, hermanos, esa clase de tesoro es la que la escritura nos está diciendo aquí que no lo hagamos en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos guardar un tesoro en el cielo, hermano Daniel? Es importante saber eso. Creo que en el transcurso de la lección de esta semana vamos a contestar esa pregunta. Así es. Estamos tocando esta lección solamente para la introducción de la lección de este día, de esta semana, pero qué importante es nosotros saber que el tesoro es donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si nosotros hacemos tesoros en la tierra, pues aquí va a estar nuestro corazón. Si los hacemos en el cielo, allá va a estar nuestro corazón. aquí los tesoros en la tierra, dos cosas le pasan. Se pueden corromper, se pueden este, podrir, como dicen, y también los ladrones los pueden robar. Minarlos, quiere decir que pueden encontrar una parte y robársela y pueden encontrar todo, se lo pueden llevar. ¿Y de qué nos sirvió juntar tanto tesoro? De nada. Entonces, el consejo de Cristo para nosotros dice que debemos hacernos tesoros en el cielo. Amén. Allí, la polilla ni el orín corrompen. Donde ladrones ahí no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué significa? Tal vez muchos entendamos qué significa la polilla, pero ¿qué significa el orín? El orín no es lo que sale de los riñones, orina, como pensaríamos. El orín significa óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro a la acción del aire húmedo y corrompe, pudre, enmojece los objetos. Usualmente los tesoros anteriormente y ahora también se esconden bajo la tierra y ahí pasan por este problema. El orín los corrompe y pierden su valor. Se pudren, la palabra que usted dijo. Se pudren. Así es. Es lo que significa el orín. Óxido, el mojecimiento se va deteriorando esos tesoros. Bien, la silla del señor dice aquí algo interesante. Dios desea que escojamos lo celestial en vez de lo terrenal. Nos presenta las posibilidades de una inversión celestial. Quisiera estimular a nuestros más elevados blancos, asegurar nuestro más selecto tesoro. Palabras de Vida del Gran Maestro Página 308. Quisiera estimular, dice, nuestros más elevados blancos. Oh hermanos, imagínense, quien realmente quiere ser rico en el cielo, adelante. Y esta semana vamos a ver de qué manera invertir, cómo se puede invertir esos tesoros en el banco del cielo. Allí van a estar seguros. Allí no va a haber la polilla, no lo va a corromper ni el orín, ni tampoco va a haber quien hurte o robe su tesoro en el reino de los cielos. Y si nuestro tesoro está allá, pues qué bendición, allá va a estar nuestro pensamiento también, allá va a estar nuestro corazón, nuestra mente va a estar allá. En la parte del domingo decía el resultado de la gratitud. Y es importante que los mayordomos entendamos que es con gratitud como se alaba a Dios. Así es. Pero la escritura nos va bajo el contexto de mayordomos en cuanto al económico, la palabra de Dios nos va a decir algo importante hoy en esta pregunta. La pregunta es ¿qué expresiones esenciales deberían razonar repetidamente en nuestros corazones? ¿Qué expresiones esenciales deberían resonar constantemente en nuestros corazones? Vamos a leer algunas citas bíblicas para contestar esta pregunta. La primera cita la encontramos en Salmos capítulo 107 versículos 8, 15, 21 y 31 y la segunda cita la encontramos en el libro del Evangelio Juan 14 del 1 al 3. Adelante hermano Dennis. Amén. Yo leo el versículo número 8 dice así la palabra de Dios de Salmos 107 Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los para con los hijos de los hombres. La pregunta me llama la atención dice ¿qué expresiones esenciales deberían resonar repetidamente en nuestros corazones? Fíjense lo que está diciendo aquí ¿qué es lo que debería resonar en nuestras mentes repetidamente repetidas veces? Dice la pregunta y el salmista bajo la influencia del Espíritu Santo dice alaben dice él fíjese alaben alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con quienes para con los hijos que lindo para con los hijos de los hombres eso es lo que tenemos que tener hermanos delito lo dice alabar alabemos a quien a nuestro creador eso es lo que debe resonar en nuestras mentes siempre de dar un cántico de alabanza un cántico de gratitud ¿por qué? porque Dios es amor y por él nosotros estamos todavía en pie en vida porque dice alaben la misericordia de Jehová ¿qué le parece? amén importante importante porque la escritura dice que donde está nuestro tesoro va a estar nuestro corazón exactamente y si nuestro corazón está en la alabanza en la gratitud a Dios por todo lo que somos y lo que tenemos pues de igual manera como Dios nos lo dio también con libertad y gratitud se lo podemos regresar amén así es porque nada nada tenemos hay unos pastores hermano que dicen que que dé hasta que les duela no estoy de acuerdo con esa expresión porque no podemos dar que duela la escritura dice que debemos dar con gusto con alegría con gozo y sabiendo que Dios es el dueño es como si yo le diga al hermano Dennis ahí en ese belizo en esa mochila tengo 100 mil dólares agarra 20 mil y démelos él no sentiría ningún dolor y yo tomalos y dármelos porque porque no son de él igualmente hermanos los bienes las cosas que tenemos no son de nosotros son de Dios ya estudiamos la semana pasada la semana pasada estudiamos ese estudio nos decía que la palabra de Dios en el salmos capítulo 24 y también en el libro de Ajeo dice mío es el oro mío es la plata en 24 el salmos dice mío es el mundo y los que en él habitan todo es del Señor hasta nosotros somos de él entonces cuando el Señor nos pide que le demos no le estamos dando de lo de nosotros porque no es nuestro es lo que él nos dio a nosotros estamos dando por eso como no debemos dar con gusto al Señor si él nos da para que le demos o sea todo la verdad que los mayordomos de tiempo el Señor quiere que dejemos el egoísmo dejemos la avaricia y si nosotros con gratitud hacemos esto pues que bendición el libro del evangelio de Juan 14 1 del 1 al 3 también nos dice la palabra de Dios en relación con las preguntas que expresiones esenciales deberían razonar repetidamente en nuestros oídos ¿cuánto? repetidamente y esta es una de ellas no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy por eso a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis si esto constantemente es repetido mis queridos hermanos por nosotros ¿qué estamos diciendo? que nos queremos ir a vivir con Cristo las moradas que le he ido a preparar que Cristo viene por segunda vez para llevarnos con él hermanos eso debería ser lo más importante eso debería ser lo más importante ahí debería ser nuestro tesoro el pensar en las cosas celestiales ¿qué más tesoro hermano Dennis podríamos tener que una mansión en el cielo una morada de las que Cristo preparó para nosotros? ¿con qué se compararían el tesoro más grande de esta tierra? yo creo hermano que a mí me llama la atención lo que dice Primera de Corintios 2.9 cosas dice cosas que hoy no vio ni oído o yo ni han subido dicen pensamiento de hombre son las cosas que Dios ha preparado ¿para quiénes? para aquellos que le aman oiga hermano eso a mí me llama la atención porque si las cosas que veo aquí en la tierra que veo maravillas lindas cuando vemos la naturaleza y dice la palabra de Dios me dice cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman entonces quiere decir que yo no he visto nada para lo que el Señor ha preparado para nosotros por eso usted estaba leyendo lo que dice San Juan capítulo 3 perdón capítulo 14 versículo 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón o sea no se preocupen no se afanen no ¿por qué? porque ya el Señor ya tiene las moradas preparadas no es que va a ir a hacer así muchas moradas hay o sea las moradas están listas para aquellos que de veras quieran habitarla así es que hermanos queridos esta lección nos está diciendo dice que expresiones esenciales deberíamos entonces resonar repetidamente estas son las cosas que deberían resonar repetidamente en nuestras mentes amén y la cita del Espíritu profecía aquí en la parte de esta lección de este día hermano Dennis este corrobora lo que estamos lo que usted acaba de decir ¿cómo dice? dice que hay que entender que únicamente el amor de Dios puede mantener a su pueblo fiel en la abnegación y el autosacrificio que está llamando a sobrellevar por causa de Cristo sigue diciendo la nota repita a menudo los tres primeros versículos del capítulo 14 de San Juan dice esta escritura es una una panacea para los problemas las decepciones y las aflicciones oiga dice aquí que esta escritura es una panacea o sea es una bendición es una esperanza es una esperanza que debemos de tener nosotros en nuestra mente que aunque veamos que la hace falta lo dice que debe ser una esperanza en nuestra mente luego dice la convicción de que la esperanza de la vida eterna es segura hace que el corazón rebose de gratitud y acción de gracia ahí está ahí está la respuesta dice aquí que por qué nosotros afanarnos la convicción de que la esperanza de la vida eterna es segura hace que el corazón rebose de gratitud y acción de gracia es segura hermanos queridos la vida eterna Jesús la obtuvo por nosotros y la venció en la cruz del calvario como Cristo venció si nosotros nos sometemos y somos fieles también está segura la vida eterna así es me llama la atención varias porciones de esta nota dice aquí que hay que entender que únicamente el amor de Dios así es puede mantener a su pueblo fiel en la negación y el autosacrificio hermanos y es que el principio del amor que mueve el cielo y que movió el cielo a salvarnos debe ser recíproco digo esto porque Cristo hace la invitación allá en el libro de Mateo capítulo 12 donde dice que el que quiera seguir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida por causa de mí la perderá más el que la pierda por causa de mí la hallará y esta negación este sacrificio este sacrificar la vida significa hermanos que Dios no nos está obligando nos está diciendo a amarlo de hecho ese versículo que dice Juan 14 15 si me amáis guardar mis mandamientos el Señor dice que si le amamos guardemos mandamientos él dice bueno ustedes están obligados no solo es por amor cuando el Señor dice que no hay mayor amor que aquel nadie tiene mayor amor que aquel que pone la vida por sus amigos y Cristo la puso por nosotros amén él nos amó tanto que puso su vida por nosotros amén entonces cuando nos dice que que si le amemos guardamos si le amamos guardamos sus mandamientos está diciendo si ustedes están dispuestos a dar su vida por mí guarden mis mandamientos así es es lo que significa pero es por amor todo bajo el principio del amor amén aquí me dice esta parte dice que debemos repetir a menudo dice la silla del Señor los tres primeros versículos del capítulo 14 como se está diciendo hermano Denise ojalá que hagamos eso es un consejo que nos da la palabra del Señor en este día repitamos consecutivamente esta porción de la escritura amén tengámoslo en nuestra mente y bueno a través del día repitamos esa frase dice eso dice que esta escritura de Juan 14 del 1 al 3 es una panacea que significa panacea panacea significa un medicamento que se le atribuyen a propiedad de curar muchas enfermedades eso es lo que significa panacea cuando la silla del Señor está diciendo que esta escritura es una es un es un remedio para los es una es un remedio es una es una propiedad es una solución para para curar cualquier tipo de problema esta escritura de Mateo de Juan 14 1 al 3 entonces es importante es importante porque dice que las decepciones y las africciones bueno y ojalá que entonces nosotros hagamos eso cuando nosotros hagamos eso entonces dice que eso hace que el corazón rebose de gratitud y acción de gracias amén y es importante porque cuantos de nosotros damos o le devolvemos a Dios o damos ofrendas o premisas al Señor y no lo hacemos de corazón no lo hacemos con acciones de gracias el Señor el hermano Dennis leyó el versículo de Salmos de Salmos capítulo 107 8 ahí dice que debemos debemos darle honra y gloria a Dios debemos agradecerle por su misericordia y por todas sus maravillas para con los hijos de los hombres y eso eso tenemos que todo tiene que hacerse con acción de gracias bien hermano Dennis una pregunta al inciso B dice al dar nuestro recurso al Señor que debemos recordar siempre bien aquí encontramos nosotros la respuesta en Salmos 29 Salmos 29 1 y 2 dice así la palabra de Dios tributada Jehová oh hijos de los poderosos dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la gloria debida a su nombre adorada Jehová en la hermosura de la santidad que expresión el versículo versículos 2 verdad leí el versículo 2 1 y 2 me llama la atención otra vez dice tributada Jehová fíjese lo que está diciendo aquí la palabra de Dios nosotros debemos de alabar a Jehová tenemos de alabar a Dios y repite repetidas veces cuando esto se repite hermano esto es importante esto hay que poner atención cuando se repite más de una vez en la sagrada escritura alguna expresión nosotros debemos de poner cuidado dice dada Jehová la gloria debida a su nombre adorada Jehová en la hermosura de la santidad como también en la hermosura de la santidad o sea que para adorar a Dios tiene que ser en santidad también no en pecado porque entonces nada de nada valdrá dice aquí la palabra de Dios que nosotros debemos también dar dada Jehová la gloria no a los hombres no porque yo no 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 toda la alabanza y toda la gloria pertenece a quien a Jehová porque él es el hacedor él es el creador y porque nosotros somos sus criaturas nosotros debemos de dar la alabanza la gloria a Dios no a ninguna otra sino exclusivamente a nuestro creador que es nuestro Dios menciona dos veces la palabra dad ahí en el capítulo en el versículo 1 y el versículo 2 dad exacto no esa palabra de dad a Jehová y dar a Jehová toda la gloria el poder la gloria de vida su nombre hermanos como podemos dar la gloria al Señor y no le damos nuestros bienes nuestro todo creo que el principio bíblico es dad pienso que bajo este principio el cielo movió a salvarnos también aquel versículo de que se encuentra en Juan 3 16 que dice porque de tal manera dio ve ahí está esa frase de dar Dios dio a su hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se salve no se pierda más tenga vida eterna amén o sea que en el principio del cielo es dad entonces nosotros como vamos a hacer si usar la palabra este bueno en México se usa una palabra no tacaños este no con Dios si le estamos dando toda la gloria el poder la honra hermanos queridos hermanos es que nada hay que le podamos negar al Señor nada absolutamente nada y eso eso de dad de dad es un principio del cielo porque Dios nos lo mostró también nosotros debemos debemos ser dadivosos debemos debemos de dar de corazón debemos de dar con gratitud es lo que nos trata la lección de este de este día amén que sigue para finalizar mi querido hermano dice tenemos una cita aquí que la encontramos en el lugar cristiano en la página 333 dice aquí deseado a todas las gentes oh perdón deseado sí no ah sí la primera sí la primera sí gracias la primera la encontramos en el deseado de toda la gente y dice así dar es vivir que le parece hermano esto esto es esto es incomprensible para el ser humano esto no sé eso no eso no está como decía alguien eso está no está en mi léxico ¿por qué? porque yo estoy acostumbrado ¿a qué? a recibir a que me den a que me den pero aquí dice la palabra de Dios lo dice Dios dice dar es vivir que tremendo esto la vida que será la vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre ¿cómo dice? voy a repetir esta parte la vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre ¿se da cuenta? para nosotros esto es extraño para el ser humano esto es raro porque nosotros estamos acostumbrados únicamente a que nos den pero aquí dice la palabra de Dios me dice a mí nos está diciendo en esta hora dar es vivir y luego agrega la vida que será preservada es la que se haya dado que se haya dado libremente en servicio a Dios y a los hombres ahí consiste el secreto luego dice los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo oiga bien oiga muy bien la conservarán para la eternidad que profundo es este pensamiento que tremendo hermano Rosarito esto tremendo hermano la verdad que me llama la atención porque el egoísmo corrió el corazón humano en ese tiempo como usted dijo como seres humanos están más impuestos a recibir que a dar pero aquí podemos ver que una persona que da me llama la atención que eso es vivir y también dice que esa vida que da será preservada será preservada la vida que será preservada es la que la que se haya dado con liberidad libremente en el servicio de Dios y al hombre y es que hermanos eso es lo que hizo el Señor Jesucristo Él cedió todo por nosotros nada se negó cedió a nosotros y también y también aquí nos dice que aquella vida que se da en el servicio de Dios y al hombre pues es la que va a ser preservada los que viven una vida de sacrificio por amor a Cristo ayudando en la obra del Señor en la obra del Señor para cumplir el propósito de Dios mis queridos hermanos esa es la que se va a ser conservada por la eternidad hoy hay muchos ministerios en los cuales nosotros somos llamados a trabajar somos llamados a darnos el pastor nos ha contado experiencias muy bonitas aquí en las lecciones en los temas de las lecciones acerca de hermanos que se han que han dado con amor con gratitud y que no solamente han dado económicamente sino también su tiempo sus fuerzas su sabiduría en lo que saben para la construcción de ese ministerio en el área de Shepard y bueno están haciéndolo por amor al Señor no hay no hay este Dios no acepta personas que lo dan prohibidamente Dios quiere que seamos liberales en todo lo que hacemos si vamos a hacer una obra para el Señor démosle todo todo nuestro esfuerzo todo nuestro entusiasmo nuestras ganas y hagámoslo como dice la palabra del Señor de corazón no para los hombres sino para el Señor así es la última cita la última cita de esta lección que se encuentra en Hogar Cristiano página 33 dice note lo que dice es muy interesante el ángel registrador anota fielmente toda ofrenda dedicada a Dios y puesta en la tesorería esto me puso a pensar porque mire lo que sigue diciendo quiero regresar nuevamente eso dice y también el resultado final de los recursos así consagrados el ojo de Dios reconoce todo centavo dedicado a causa y la buena o mala disposición del dador el motivo que impulsa a dar es también anotado en ese por ese ángel registrador importante hermanos no solamente es anotado lo que lo que damos sino como lo damos que fueron los motivos que nos llevó a darlo y esto queda muy claro mis queridos hermanos en la ofrenda de la viuda el Señor dejó muy claro ahí esa ofrenda de gratitud que aunque era poco el Señor dijo esta dio más que todos porque porque es el Espíritu con el que damos si con el Espíritu que damos hacemos una hora para el Señor pues debe de ser con una mejor manera con un gusto con gozo porque aquí dice que el ángel anotador está anotando fielmente esa ofrenda o ese trabajo que se hace para Dios dice que y también registra el resultado final de los recursos así consagrados así que tanto los que dan como aquellos que reciben los recursos el ángel anotador también está anotando como se usan si se usa un sabamiento o no el ojo de Dios dice reconoce el ojo de Dios reconoce cada centavo dedicado a su causa y la buena o mala disposición del dador esta cita parece que esta cita se encuentra en el hogar cristiano página 33 y parece que no hay no hay aquí este que más adherirle sino que estar conscientes de que cada que damos hay un ángel que está anotando el motivo el propósito y de qué manera nosotros lo hacemos me llama la atención hermano Celito tanto como el que da como el que lo recibe hay una hay una hay un hay un este una inspección minuciosa podríamos decir así si se puede decir el ángel está tomando nota como yo lo doy y como el otro lo recibe y como lo está usando porque dice que por cada centavo cada cosa y que también oiga hermanos en el cielo es un lugar de orden y aquí en la tierra también tiene que haber un orden entonces tanto el dador como el que recibe tenemos que hacer las cosas bien porque el ángel anotador está teniendo un registro y eso va a tener una repercutución al final para bien o para mal para bien o para mal así es que hermanos aquí todos el dador y el que recibe está también está siendo investigado como se está usando ese recurso así es así terminó la lección del día de hoy mis queridos hermanos queremos agradecerle y bueno reciban las bendiciones del señor que Dios nos ayude a ser fieles que Dios nos ayude mis queridos oramos a Dios para que Dios nos ayude a ser este a dar con gratitud el resultado de la gratitud es una vida en el reino de los cielos con Cristo amén demos con gratitud trabajemos con gratitud el buen espíritu con el cual hacemos o damos las cosas tiene mucho que ver así es tiene mucho que ver y el que da con gratitud no se está fijando si va a dar poquito no lo que dé ya sea mucho o poco lo va a dar como lo dio la viuda amén lo va a dar con gozo amén bien vamos a orar entonces para despedirnos de este estudio así es querido padre celestial que está en los cielos amén hoy nuevamente nos ha dado una lección señor importante en nuestra vida amén queremos agradecerle por su palabra le agradecemos por el don de profecía que nos hace ver con una lupa señor lo que el propósito que usted tiene al darnos señor en su palabra esta lección de abnegación amén esta lección señor de dar el principio que movió al cielo fue dar a su hijo por nosotros y es el mismo principio que debemos mover a sus hijos en este tiempo amén hay mucho trabajo que hacer hay muchas almas que salvar y nosotros actuando de una manera de una manera egoísta no es correcto señor perdónenos y ayúdenos a hacer las primeras obras padre mío amén gracias por este estudio le pedimos una bendición por nuestros hermanos donde quiera que estén y que este estudio pueda ser una bendición para ellos como lo ha sido para nosotros amén lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fe por te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús ven señor adiós Gracias.